... Balacera, enfrentamiento y desorden. Esto fue lo que ocasionó un grupo de personas al impedir la clausura de un local ubicado en la cuadra 54 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Y que según las autoridades es un prostíbulo clandestino, pero que aún continuaría funcionando gracias a una orden del poder. A pedradas estos sujetos se enfrentaron a la policía. Algunos comenzaron a disparar, lo que generó que los agentes emplearan las armas para dispersarlos. Que han habido condones utilizados, y no uno, sino muchos. Muchos colchones y muchos cuartos. En un nightclub no se evidencian este tipo de cosas, por lo tanto nosotros podemos decir que esto no es un nightclub, esto es un prostíbulo. El representante legal que portaba lentes oscuros en plena noche se mostraba seguro gracias a la resolución del noveno juzgado de Lima a favor de este local nocturno. Está ubicado a la espalda de un colegio. Si ha leído la resolución sabe muy bien que suspende la ejecución de clausura, y usted lo sabe muy bien. Este sujeto agredió y amenazó a un periodista de Panamericana Televisión. Otro sujeto incluso intentó golpearlo con un palo. No dejaron que los trabajadores municipales coloquen los carteles de clausura, y también los agredieron. El papel mira cómo me lo rompe. Quiero realizar mi trabajo pero no me lo dejan ellos. Acá hay gente que viene, que se droga, borrachos. Acá hay institutos, colegios, hay niños. Hay tiendas, viviendas, acá hay vecinos, y ellos no permiten. Y así quieren que Villamaría crezca. La policía capturó a uno de los agresores e intervino a otros sujetos que causaron el enfrentamiento.